Teatrerito es el nombre del espacio que con una frecuencia mensual auspicia la Casa de la Cultura Eduardo Saborí Pérez del municipio de Campechuela e involucra las unidades artísticas atendidas por los miembros de la Brigada de Instructores de Arte José Martí. En él se presentan los aficionados a la manifestación de teatro en las diferentes modalidades. Teatro con niños y para niños, narración oral escénica, declamación. Pero este espacio se presenta en la institución y también en las diferentes comunidades donde están elaborando los instructores de arte. Tenemos obras de autores nacionales e internacionales, teniendo en cuenta la edad de los niños y las actitudes que presentan los niños para representar los personajes que vienen en las diferentes obras. Consideramos que se ha logrado un nivel de actuación, aunque se debe trabajar en la proyección escénica de los niños, en el vestuario, en algunos elementos como la escenografía, en el diseño de las luces. Los niños que participan en el mismo reciben talleres de creación y apreciación, espacios ideales para realizar el montaje de obras vinculadas a la literatura infantil y a la obra de José Martí.